¡Vamos, vamos, vamos! ¡No! ¡No ha funcionado! ¡Oh, no! ¿La sorpresa era para mí? Bueno, ¿qué te ha parecido mi sorpresa? No son estrellas de verdad, Maya, pero Flip dijo que era imposible saber cuándo pasan. Las estrellas fugaces de Willy son un regalo estupendo. Y la sorpresa todavía no ha terminado. Todos tus amigos te han traído algo. ¡Hemos decorado esta maca! ¡Para que puedas echarte una siesta! ¡Y Ben me ha ayudado a decorar esta magnífica sorpresa de estrieto! Y nosotros te hemos traído estas semillas de diente de león. ¡Guau! ¡Guau!